Hubo un tiroteo afuera de la Casa Blanca. Parece estar bajo control. Quiero agradecer al servicio secreto por hacer su trabajo siempre rápido y muy efectivo. Pero hubo un tiroteo real y alguien fue llevado al hospital. No conozco la condición de la persona. Esa persona recibió un disparo del servicio secreto. Gracias por ver el video.